Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Bueno, yo voy a tratar de contribuir a la brevedad y voy a utilizar un gambito que hacen los periodistas en las conferencias de prensa y en una cuestión de privilegio, en realidad voy a platear dos. En primer lugar, quiero decir que hace pocas horas atrás, nada más y nada menos que en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una señora que se encaramó al poder en la República de Bolivia a través de un hecho de fuerza, concretamente lo que nosotros caracterizamos como un golpe de Estado, agravió no solamente al gobierno argentino, sino a la tradición del pueblo argentino en materia vinculada al Instituto del Asilo. La verdad es que sonaba como una desfachatez, porque esa expresión provenía de alguien que provocó en Bolivia una situación de persecución inédita en los últimos tiempos en el continente latinoamericano. muertos, asilados, persecuciones, desaparecidos que en pocas horas llenaron las páginas de los diarios de todo nuestro continente y del mundo que se vio asombrado por este manotazo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales que junto con grupos parapoliciales como el encabezado por Camacho en Santa Cruz de la Sierra dieron por tierra con la democracia en Bolivia. Podríamos hacer una larga enumeración, pero en función de la brevedad simplemente quiero recordar que esto no ocurrió hace tanto tiempo e incluso fue motivo de debate en el seno de este Congreso. El gobierno argentino de aquel momento, que no era el nuestro, a pesar de que no tuvo la valentía de condenar el golpe de Estado, igual tuvo que afrontar las situaciones y las consecuencias que esto significó para muchos argentinos, además de los hermanos bolivianos. Tuvo que sacar del país a periodistas argentinos que no podían llevar adelante su labor porque eran hostigados por las fuerzas golpistas que encabezaba esta señora. Entre ellos recuerdo, por ejemplo, y no quiero hacer una particularización, pero a Rolando Graña y a tantos otros que estuvieron allí tratando de cubrir esa información que tuvieron que salir protegidos por la Cancillería Argentina. Del mismo modo que ocurrió con otros ciudadanos argentinos, pero lo más grave es lo que ocurrió con los propios bolivianos, de los que obviamente esta mujer no representa ni habla en su nombre. Se cometieron tropelías que hacía tiempo que no se cometían. Se invadieron embajadas. Esta señora que ayer se tuvo el tupé de condenar en Naciones Unidas al gobierno argentino no sabe que tiene una historia por atrás que revela su carácter dictatorial. Se violaron inmunidades diplomáticas. Dos ministros del gobierno de Evo Morales asilados en la Embajada de México y con salvo conducto fueron detenidos en el aeropuerto de La Paz cuando salían del país. Y podemos hacer relatos de toda naturaleza. Pero insisto, sabemos que ella no habla en nombre del pueblo boliviano, pero sí agravió al pueblo argentino. Y sobre todo a las fuerzas democráticas de la Argentina, que cada vez que gobernaron este país dieron asilo a todos aquellos que eran perseguidos por regímenes autoritarios o dictaduras militares. Me podría ir al fondo de la historia de la Argentina para demostrar la importancia que le dimos siempre a este instituto en nuestro país. Pero voy a hablar nada más que de algunos hechos de la historia más reciente de la Argentina. Recuerdo, por ejemplo, en el gobierno popular de 1973, el refugio que se le dio a centenares, miles, diría yo, de hermanos chilenos que venían perseguidos por la dictadura de Pinochet. O la que se dio en el gobierno de Alfonsín, muchos años después, a muchos uruguayos y a bolivianos que se venían a refugiar también perseguidos por su dictadura. Yo todavía recuerdo, tengo en mi retina, la salida de Ferreira al Dunate del puerto de Buenos Aires en el vapor de la carrera hacia Montevideo para volver a su país. Y apenas llegó después de ser despedido acá por una multitud de argentinos y por el presidente Alfonsín, fue detenido, encarcelado y no pudo participar de las elecciones proscripto por aquel régimen. Del mismo modo que hoy se le niega a Evo Morales la posibilidad de participar de las elecciones o a Correa en Ecuador. La historia se repite con distintas caras, pero la historia se repite. Y entonces es absolutamente necesario que rechacemos estas expresiones que, reitero, agravian al pueblo argentino, agravian la tradición que tenemos en esta materia y agravian a los cientos de miles de bolivianos con los cuales compartimos nuestra vida cotidiana en distintos lugares de la República y que aportan laboriosamente también a la grandeza de esta patria. Me parece entonces que es absolutamente imprescindible que hagamos este repudio. Y en ese marco, presidente, y a vida cuenta de todo lo que se dijo en este último tramo de la sesión en relación a homenajes, quiero decir otra cosa, presidente. Me parece que para que no desemboquemos en situaciones como esta, donde esta persona se atribuye en nombre del pueblo boliviano facultades que no tiene porque no fue elegida por nadie, sino impuesta por la fuerza, tenemos que tener cuidado los argentinos cuando abrimos la boca en relación a algunos temas esenciales y sensibles de la política argentina. Hoy leía la declaración de un senador de la Nación, de Esteban Burlitch, diciendo que hubo fraude en la última elección. Además de padecerme ridículo porque esa última elección lo controlaba su propio gobierno, me parece peligroso que intentemos delegitimar la democracia argentina. No hubo fraude, no habrá fraude, tuvimos la elección más limpia y más transparente de los últimos tiempos como las anteriores. No dejemos que estas voces de desestabilización de la democracia un día nos enfrenten a situaciones oprobiosas como las de Bolivia. Gracias, Presidente. Gracias, diputado.